Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya están conectándose varios, todavía no veo quiénes, pero están conectándose varios. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saluditos, bienvenidos al Live Day. Miren, ya me tengo que ir a pelar. El Live Day de este día, estamos desde el Panteón Sur, de Celaya, Guanajuato. Los que les gusten caer, aquí vamos a estar un rato. Nada más que íbamos a transmitir hasta el fondo, del fondo hacia acá. Pero hubo un atentado feo ayer o antier. Antier creo que fue aquí en Celaya, donde atacaron a unas personas. Lamentablemente murió una señora embarazada. Su bebé, bueno, obviamente el que traía en su vientre. Y un niño y un señor. Y ahorita que llegamos aquí al Panteón, creo que son dos ataúdes grandes y un ataúd pequeño blanco. Creo que están sepultando a esa familia que falleció en el atentado que se vivió aquí en la ciudad de Celaya antier. Ayer que nos fuimos también del Panteón, llegaron a sepultar a los dos policías que acababan también de... Está muy fea la situación aquí en Celaya, desafortunadamente, pero bueno, aquí estamos transmitiendo. Voy a hacer un recorrido por el lugar. No voy a hablar mucho porque vamos a encontrar el cortejo fúnebre en el camino de la transmisión. Pero ustedes pueden ir escuchando y más que nada pueden ir capturando lo que se vaya viendo. Ya vieron que ayer, a pesar de ser de día, capturamos una risa. Ya tengo separada la risa. Capturamos a un hombre de rojo que no sé ni de dónde salió ese hombre de rojo. Capturamos un niño también y una cara medio fea. Entonces, lo que se vive en los panteones a cualquier hora. Ustedes pueden estar en cualquier hora, siempre y cuando haya un método de invocación o haya un proceso de llamamiento. Decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? ¿Necesitas algo? Si uno camina solo a través de un panteón y no incitas a que haya ese llamado a la acción, a ese medio de comunicación, es muy poco probable que se te manifieste algo. A lo mejor se te va a manifestar algo que le urge o que ya está ahí algo malo. Pero normalmente tienes que mover ese tipo de energías para que suceda algo. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Este es el Panteón Sur. Aquí es donde está sepultado mi padre, mi señor padre biológico. Porque después tuve un padre que fue la persona que se casó con mi mamá cuando yo tenía siete años y él me crió como padre. Pero mi padre biológico, con el cual conviví un poco menos, pero sí al final de los años convivimos mucho. Está sepultado en este panteón. Ahorita no lo vengo a visitar a él. Yo quiero hacerlo de noche y quiero preguntarle si está a gusto porque él fue cremado. Y cuando falleció un tío lo aventaron adentro del ataúd con otros restos de dos personas. Entonces quiero saber si está él bien allí o no está bien. Así es que, por lo pronto, ahorita voy a ir caminando por el lugar a ver qué podemos escuchar y qué podemos ver. Y después vamos a hacer un live de noche a través de este panteón en busca de la tumba de mi padre. O de mi tío, de mi tío José, donde quedaron los restos junto con él. Y voy a intentar platicar. Ahí se ve el ataúd. Voy a intentar platicar con él. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Saluditos a Argentina, saluditos a Bronzeville, saluditos a Tucumán, saluditos a Córdoba, Veracruz, a todos los estados de la república, a Honduras, a Costa Rica, a todos los lugares donde nos ven, saluditos. Vamos a ir caminando con mucho respeto porque está un sepelio, vamos a ir caminando con mucho, mucho respeto, esperemos que no se molesten que vayamos grabando, esto es de mucho respeto, acuérdense. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Bien? Miren, allá va el cortejo fúnebre, ya llegó hasta atrás. Aquí están los restos de niños, esa parte donde estábamos y gran parte de este lado son puros niños que murieron de enfermedades y todo eso. Los niños los pasan de este lado y más adelante vamos a encontrar también muchas tumbas donde están sepultadas las personas que fallecieron en esa tormentosa tarde o mañana. No me acuerdo que si fue en la mañana, creo que fue en la mañana, de la explosión de pólvora que hubo muy nombrada aquí en Celaya, Guanajuato. Ahí falleció mucha gente y toda esa gente que falleció está sepultada en este lugar. Este panteón también tiene muchísima actividad. Y aquí hay mucha gente sepultada de ese fatídico día. Ya ha habido tres explosiones aquí en Celaya. Dos han cobrado vidas y una nada más fue de ducto. Esa no cobró la vida de nadie, pero sí, sí estuvo muy fea, muy fuerte. Saludos a Colima. Sí, ya he estado en el hospital abandonado. Ya he estado por allí también. Acabamos de estar hace poquito, hace como dos meses estuvimos por ahí en el hospital abandonado de Colima. Qué bonito panteón también. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros que quiera decirme algo? ¿Hay alguien aquí con nosotros? 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 Ya fuimos a la casa de Mijangos Tres veces, busquen el video Allí está en la, en Youtube Y en la página De Facebook Ya entramos a Mijangos tres veces Estuvo muy bueno, muy bueno Tenemos capturado Un niño, ahí que se cruzó la Cocina Hay muy buenas experiencias, ahí en la casa de Mijangos Ya hemos estado por muchos Lados, ahí hay más de 450 videos En la página Hay más de 250 en Youtube, así es que Hemos estado en muchísimos lados Gracias por invitarnos ¿Hay alguien aquí con nosotros? Voy a cruzar por aquí Sin pisar Ninguna tumba, recuerden no pisarlas Es una falta de respeto Miren Se le cayó su Su flor Ya están listas Estas, miren De hecho ya tienen abajo Dos, yo creo Pues son tres metros hacia abajo Y estas son las nuevas Que están construyendo Ahorita hay mucha gente Pensé que iba a haber menos Pero hay un cepillo grande Así es que va a ser muy difícil Lo que podemos captar son niños Dicen que hay mucho niño aquí Muchísimo niño Entonces ahorita me voy a ir hasta el fondo Están aventando los cohetes del sepelio 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 Este panteón está grandísimo La casa de los tubos ya no tiene acceso La compró un doctor Ya está remodelada Ya no hay acceso Si fui cuando estaba todavía sola Fui una vez pero ya no hay acceso Ya es una casa donde vive una familia Siento más pesado el de El norte El panteón norte de Celaya Miren aquí Aquí encerraditos Imagínense llamándole a los recolectores Wow Vean esto Y luego después puro monte ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí con nosotros? 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 ¿Habrá tirado el aire algo? ¡Qué golpe fuerte! ¡Ese es el aire! ¿Qué fue eso, Gap? Es un golpe fuerte Fue como si lo hubieran pegado Algo fuerte aquí Es como estamos hablándoles No veo nada que se haya caído A lo mejor el aire tiró algo Pero no estaba tan fuerte el aire Sonó fuerte, como si lo hubieran pegado Y estamos de día Y es de día ¿Tú pegaste? Hay alguien que me puede decir si pegó O te quieres dar a notar ¿Quieres decir algo? Fue fuerte ese ruido No sé qué haya sido Sinceramente no sé si fue algo paranormal Pero fue muy fuerte Como para hacer un ruido No se ve que se haya caído Nada en esa área Ya no sé qué fue Fíjense que escuché Antes de escuchar el golpe Escuché así bien bajito Pero muy bajito No sé si Algunos de ustedes que traen audífonos De los que son cerrados Que es como se capta más Se percató Pero estaba como que Algo estaba haciendo un ruidito Así como Vocal Como quejidito Pero no sé si realmente O sea Miren vámonos por acá Está gigante este panteón Y todavía estamos en el ala Norte Todavía está el ala sur Wow Híjole No sé si mostrarle algo No sé si vaya a ser Una falta de respeto Y puedo yo tener Alguna consecuencia Pero Me parece un detalle Muy bonito Lo que le hicieron a ese muchacho Miren eso Ya es todo lo que les voy a mostrar Qué bonito Lo dibujaron ahí Contento en su Con un carro al muchacho Pobrecito Se le fue la vida muy rápido Ese Ese muchachito No sé si vaya a transmitir Mucho tiempo Porque Está entrando también Ya otro carro Creo que van a sepultar A más gente Entonces no quiero Miren cómo se movió esto Qué raro Cómo fue eso A ver Qué raro está eso Miren Dicen que vieron Luz en el suelo También voy a revisarlo Las risas de ayer Ya las separé Está increíble La risa de la mujer Bien tétrica Sinceramente No creo que haya sido Un vivo Y si fue un vivo Se escondió muy bien Porque la verdad Nunca lo vi Este cementerio Es más nuevo Que el que visitamos Ayer Hijo Andas aquí conmigo Ven ¿Quieres Quieres que te veamos? Escuché la vocecita De un niño Pero no sé Si hay algún niño Vivo aquí Probablemente sí Porque hay mucha gente Pero si no es vivo Ya le estoy hablando Para que se manifieste Niño ¿Estás enterrado? ¿Dónde estás? Dinos Estoy viendo Si no hay niños Que haya sido La voz de un niño Vivo Escuché bien clarita Su voz Pero se me hace Que si hay niños La escuché Muy de vivo Y si no Pues ven Muéstranos ¿Dónde estás? A lo mejor Te puedo comprar Ahorita unas veladoras Te puedo rezar algo ¿Qué dices? ¿Aceptas? No, pero no hay gente Acá de este lado ¿Qué haces? No, pero no hay gente ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y si no hay gente ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Saludos a Perú Se escuchan voces Si están cantando de hecho un norteño Grupo norteño Para los de otros países Aquí en México enterramos muchas veces A nuestros muertos Con música Oigan yo escucho un niño Y no hay niños aquí Es lo que estoy buscando Al niño para saber si fue Muertito fue vivo Si si hay vivos Ah pero no son niños Son dos señoras Probablemente me habló alguien Qué bonito Saludos a Costa Rica Saludos a Honduras Saludos a Puerto Rico Muchas gracias Estamos mostrándoles un panteón de día Lamentablemente hay mucha gente Vi algo allí Acabo de ver algo allí paradito Estoy seguro Dejen ver si lo puedo ver otra vez Estaba alguien parado allí Dejen ver si no es vivo Estaba alguien paradito aquí A lo mejor andan atrás de las tumbas Vamos a esperar tantito Estaba alguien parado allí Pero puede ser un vivo Saben que vienen a visitar a sus Familiares pero Lo vi muy gris Muy Sin mucho color en su ropa Puede haber sido un fantasmita No ya no lo veo Este el niño es lo que estoy viendo Yo también escuché la voz de un niño Pero Pues de este lado ya vieron que no Nada más hay dos señoras Allá Ah sí creo que es un vivo A ver Espérenme vi caminando alguien allí Creo que sí hay un vivo allí De blanco De gris Ah sí Yo dije ¿Qué era? ¿Qué era? Allá está atrás Es una señora Que trae algo Gris en su Sí, sí Es una señora Es que lo vi así muy clarito Dije Ahora Pensé que era un muertito Pero no es una señora Miren les voy a mostrar Ahí está miren Ya Ya me quité la duda de Si era o no era un muertito Es que con lo que trae atrás Colgado Se ve Se veía muy raro Y como la vi yo creo de espaldas Se veía todo gris Como una manta Perla Guevara Muchas gracias Pues hoy estamos de día Te tocó vernos de día Pero esta noche Les voy a mostrar la foto En una hora Del lugar donde vamos a ir Esta noche Para que se den una idea De cómo va a estar El live Es un lugar bien tétrico Y con mucha historia Muy grande Para llegar a él Tenemos que caminar Por una vía Más de 200 metros Aquí es donde escuché al niño Nada más que venía por aquella Hijo ¿Estás aquí? ¿Puedes hablarme? 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 Algo pasó allí Allí No sé si sea vivo o muerto Pero pasó más hacia acá Lo hubiera tenido que ver salir de este y no salió Algo pasó allí Voy a revisarlo, quizás es un vivo Lo más probable es que sea vivo Vienen a ver a sus familiares Saludos a Guadalajara, Indiana, Estados Unidos No, no es el mismo panteón de ayer Siempre andamos en lugares diferentes Miren, este amigo le iba al Cruz Azul No, no es el mismo panteón de ayer El viernes no vamos a tener transmisión Porque tenemos el VIP de la maldición Les voy a contar A ver si no los aburro Me va a tomar un minuto El señor trabajaba de guardia En un lugar Y en ese lugar Tuvo una pelea muy fuerte Con Personas no gratas El jefe de la casa Tuvo una pelea con unas personas Que no debía pelearse Ellas le hicieron creer que ya Todo estaba en paz Y un mes Dos meses después Le regalaron comida Y le regalaron un busto Una figura Como un angelito Pero él dice que el angelito Estaba muy raro Porque las alas En vez de tenerlas hacia arriba Las tenía hacia abajo Y en vez de ser blanco O dorado Era negro Pero que estaba muy bonito Y que lo recibió Eso fue hace como 10, 15 años Lo llevó a su casa Y desde que ese ángel Entró en su casa Y esa comida Fue Pues si Comida Valga la redundancia Por ellos Por la familia Empezaron a pasar cosas Muy feas en su casa De las dos cosas Más feas Que pasaron en la casa De este señor De esta familia De la maldición Fue que uno de sus hijos Desapareció De la puerta de su casa Al baño Porque el baño Lo tienen afuera O lo tenían afuera Creo que ahorita Ya lo hicieron adentro De la puerta de su casa Al baño Solo oyeron Que abrió la puerta Salió al baño Y jamás volvió a aparecer Y su otro hijo Salió de la puerta Al trabajo De la casa Al trabajo Y jamás Lo volvieron a ver No llegó al trabajo Eso es muy extraño Porque ¿Cómo puede desaparecer Dos personas De la misma familia De esa manera? Casi Con un año De diferencia Y eso no es todo Me entrevisté Con la hija De los señores Que está un poquito mala Tiene una capacidad Pero puede hablar Y piensa bien Y todo Nada más Tiene una discapacidad motriz Y habla Así como que Un poquito Como si hubiera tenido Una parálisis Facial Y me entrevisté Con ella Y le dije Que Me hablaron Me dijeron Que ella había visto Algo muy feo Que ella siempre Escucha cosas Pero que había visto Algo muy feo Y la niña O la mujer Porque es una mujer Ya tiene como Veintiséis años Por ahí De tener No sé ni cuántos Realmente Me dijo Que vio Una mujer Parada En la esquina De su cuarto Que hacía Sonidos guturales Muy extraños Y que esa mujer Tenía piel De lagarto De cocodrilo Y ojos de cocodrilo Eso Me dio la vuelta A la cabeza Porque Yo pensé Que me iba a decir Que era una mujer Con cara de caballo Era una mujer Con No sé Con alas Con ojos rojos El clásico demonio Pero Me describió Una mujer Que es más Fuera de este mundo Que paranormal Yo sé que en la Biblia Hay algunos Versículos Donde dicen Que han visto Seres Con piel Y con cara De lagarto Puede ser Un demonio Muy longevo Muy viejo Un demonio Ya muy Muy antiguo Que son los demonios Que se han figurado En la historia Bíblica Y en la historia humana Como lagartos O puede ser Un reptiliano Si es un reptiliano La investigación Va a estar Muy cañona De cualquiera De los dos modos Va a estar Muy cañona Pero si es reptiliano Me voy a llevar Una Una camarita Que tengo Y vamos a ver También me voy a llevar Un medidor de energía Pero no como El Ghost Mother Un medidor De energía eléctrica Que conseguí Por si hay algo También ahí fuerte Va a estar muy bueno Va a ser el día viernes Voy a subir a la página Yo no quería subirlo Porque se oye la voz De la mujer No sé si le pueda Meter ahí algún efecto Algo para que no Reconozcan la voz Pero quiero que ustedes Que escuchen Como me lo cuenta ella Y como me dice Lo que vio O sea es impresionante El miedo Y el terror Que se escucha en su voz Porque esto le pasó Como a las cinco De la mañana A cuatro de la mañana A mí me hablaron Muy temprano Y fue como tuve La conversación Con ella La vi Y lo que escuché Pues no me gustó nada Y a la familia Está muy preocupada Yo obviamente No les dije Que era Un reptiliano A los papás Yo solamente Le dije a la muchacha Tú sabes lo que Me estás describiendo Y me dijo Sí Una mujer Fantasma horrible Y le dije No, no hija Tú lo que me estás Describiendo Es un reptiliano Y esos son muy peligrosos Entonces Allí fue cuando Mi cabeza empezó A dar vueltas Y empecé a Empecé a Híjole A asociar Las desapariciones De sus dos hermanos Con ese ser Que a ella Se le presentó Sí me explico Sí saben A dónde voy No Que realmente Estos chavos No hayan desaparecido Como tal Si no estén En otro lado Y Que también Se quiera llevar A la muchacha Lo cual Ya no me cuadró Con la maldición Con lo que Les dieron de comer Con el busto O sea No sé Si sean dos casos Aislados En la misma casa O todo Tenga que ver Y sea un demonio Yo hablé Con una persona Ya Que se dedica Al fenómeno OVNI Que es la persona Que me va A prestar El termómetro El lector De energía Eh Porque está Muy extraño Esto que está pasando La casa Es una casa Común y corriente No es una casa Que esté aislada De nada Y que haya pasado Eso está muy extraño Y ahora Pues yo le voy a dejar El nombre de la maldición Pero realmente No sé si lo que esté pasando En esa casa Se deba realmente A la maldición O se deba A que hay seres De otro Mundo En esa zona Estuve investigando Un poquito más Y Eh A unos Escasos kilómetro y medio Un kilómetro De donde viven ellos Eh Descubrieron el ser De Metepec No sé si ustedes Han oído el caso Del ser de Metepec Un extraterrestre Que tiene En su poder El señor Jaime Maussan Lo encontraron En un campo Y ahí estaba Y es un extraterrestre Chiquito Es una momia Un Un ser Eh Momificado Y le llamaron El ser de Metepec Y es un alien Entonces Ya empecé yo A asociar todo eso Y Y me está dando Vuelta la cabeza Porque Le platiqué A uno de los De las personas Que trabaja con Maussan Y me dijo Sabes que toda esa zona Es de zona UFO Ahí hemos tenido Más de 150 casos Que hemos presentado En la televisión mundial Eh En la zona de Metepec Entonces Probablemente Lo que vayas a investigar No son No son demonios No son fantasmas Lo que vayas a investigar Son dos abducciones Y en cuanto tú investigues Nos pasas el caso Y ya lo hacemos Un poquito más Profesional Porque yo todavía En el En el Tema UFO No soy profesional Entonces Depende de lo que yo Encuentre en ese lugar En ese VIP Que va a ser transmitido En vivo Hay señal y todo De allí yo le paso El caso a Maussan Y ya ellos Que investiguen Ya estoy en contacto Con ellos Pero si fue algo así Muy Muy Algo que Que cambió mi mente Y que cambió Mi Mi forma de pensar Sobre ese caso Espero que les guste Espero que lo disfruten Mucho No sé si vaya a ser Peligroso O no vaya a ser Peligroso De todas maneras Espero que sea Muy de su agrado Porque Sinceramente No sé lo que voy a encontrar Allí Ese es el caso De la maldición Yo lo Lo nombre así La maldición Por lo que me contó Toda la familia Pero Hasta ahorita En este momento Yo no sé si ya sea Una maldición O sea Un ataque De este tipo de seres Así es que Los que quieran entrar Están invitados Ya está allí la invitación En la página de Facebook Allí está la forma El proceso Como pueden ustedes Entrar a este VIP Ya hay Ciento y cacho De personas En ese grupo De la familia Sin miedo Este Esperemos que Se duplique O se triplique Ese número Se le ofrecieron Unos Unas Unas mejoras A la casa De esta Familia Como ayuda Una de ellas Son dos ventanales Y una puerta Que No han podido Ellos terminar Ya se contactó Por allá El herrero Y todo Ya nos dieron costos De cristales De herrería Todo Así es que Pues va a ser También en parte Como ayuda No se va a donar Todo a la familia Lo digo de una vez Porque al rato Van a estar diciendo Oye Y cuánto te quedas Si nos vamos a quedar Una cantidad Nosotros De lo que entre Pero realmente No va a ser No va a ser una cantidad Muy grande Se va a gastar Mucho en la remodelación Que se le va a hacer A la fachada Así es que Los que gusten Entrar Se van a llevar Una experiencia Muy padre Se van a llevar Una experiencia Muy 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 padre Y lo único Lo único que deben de hacer Es mandar un inbox O un whats A la página Ahí están El messenger Y el whats Y los admin Con mucho gusto Nada más denle tiempo Con mucho gusto Los van a estar atendiendo Creo que ya sepultaron A las personas No escucho ya Estoy esperando Estoy platicándoles también Porque está pasando Mucha gente Aquí como a 30 metros De mí Y no quiero Que me vean Con la cámara No quiero que me vean Con el celular Entonces yo creo Que me voy a volver A meter acá De este lado Porque ya están Regresando del cortejo Fúnebre Ya está regresando Familia Y no quiero Faltarles al respeto Que aunque me vean Con una cámara Dentro de El panteón En un momento Tan sensible Uy Los pantes Están pegando Ya van dos golpes fuertes Ya van dos golpes fuertes Ya van dos golpes fuertes No nos va a ir Presidiendo del cortejo En un momento Con una cámara En un momento Que que tú ¿Saben por qué se siente pesado el ambiente ahorita aquí? Porque ya está llorando toda la gente allá donde está en el sepelio. Me voy a hacer más para acá porque es un momento muy triste. Estoy escuchando los gritos de las personas, de los familiares. Ya los han de estar metiendo a la cripta. Que es cuando más se siente el dolor. Cuando ya lo están metiendo a la cripta es cuando más se siente. Saludos hasta Chicago. Me voy a meter tantito aquí otra vez. Está pasando gente de aquel lado. Pues no he visto un vivo de este lado y vi que pasó alguien aquí. Aquí exactamente vi que pasó alguien. Lo voy a revisar pero no he visto un vivo. Ya lo hubiera visto salir desde hace rato. No he perdido la vista de este lado. Y aquí es donde vieron ustedes la luz. Esa luz que vieron, miren. Quería también decirles eso. Esa luz que ven en el piso. No es nada paranormal. Déjenme les levanto esto, permítanme tantito. Esa luz que ven en el piso. Esta. Es el reflejo de esto. Aquí es donde escuchamos el golpe. Y fue fuerte. Miren, ahí les dejaron bebés. Es una niña. Le trajeron sus bebés. Yo creo que eran bebés que tenían vida porque están muy, muy jugados ya. Me asustó eso. Y se está moviendo ahí. Es un globo desinflado y se oyó como si lo jalaran, lo arrastraran. Y se está moviendo ahí. No, esa puerta se mueve por el aire. Hace rato no fue cuando abrió la puerta. Fue un golpe, como un golpe seco en la lápida. Ese golpe yo lo he escuchado tres veces. Lo he escuchado en el panteón de Tlaquepaque, en Jalisco. Lo escuché en el panteón de Chacarita, en Argentina. No es cierto. En el panteón de... Ay, no me acuerdo qué panteón era. Donde nos estaba golpeando, en donde nos golpeó muy fuerte la lápida. Y lo escuché ahorita aquí. Es el mismo golpe, es un golpe seco que se oye cuando por dentro le pegas con algo muy seco. Así, con muy seco adentro a una lápida, pero por dentro, porque se oye adentro el... Se hace como un vacío adentro y se hace un eco extraño. Y fue un golpe. Eso es lo que escuché aquí, cuando estaba pasando por ahí. María López. Todos los panteones tienen historia. Este panteón habla de muchos niños. No sé si los que son de Celaya sepan de la mujer que camina por fuera del panteón. O los niños que son muy juguetones. Tú vienes a arreglar a tu muerto. Tú vienes a ponerle agüita y te tiran el agua. Te avientan las cosas. Porque son niños que están jugando. Esa es la historia de este panteón. Pero en los que son de Celaya deben de conocer porque hay una ala atrás de esto. Órale, güey. Hay una ala. Aquí se escuchó algo, como si hubieran jalado algo. Hay una ala. Déjenme hago más para acá, a ver si vemos algo. Donde están puros niños, los niñitos que fallecieron por cáncer, por enfermedades. En esa ala los entierran, que es acá atrás de este lado. Entrando al panteón del lado izquierdo. Y ahí, entonces hay mucho niño y dice la gente que son muy traviesos. Y mucha gente ha contado eso a lo largo de la historia. Yo me acuerdo desde hace más de 30 años ya se contaba esa historia. Y hay mucha gente que ha dado sus testimonios de que en este lugar hay muchísimo niño latoso. Muertito, que le gusta andar jugando. Entonces en la noche pues ha de estar muy bueno. Si en el día pasa esto. Muertito, que le gusta andar jugando. Muertito, que le gusta andar jugando. Este. Necesito una cámara que tenga una memoria súper grande para dejarla grabando toda la noche. Y después para descargar ese video. Está cañón porque está pesadisísimo. Después de 6, 8 horas. Y aparte te lo pueden robar. Por eso no me ha dado ganas de dejar en locaciones cámaras toda la noche. Porque las cámaras no cuestan mil pesos ni... Están muy caras las cámaras. Entonces arriesgar una cámara de 12 mil, 15 mil pesos. Dejarla toda la noche muy arriesgado. Ya está saliendo mucha gente. Es lo que me estaba fijando ahorita acá. Y está entrando otro cortejo fúnebre. Yo creo que ya voy a cortar. No quiero que me vean con el celular. Quería llegar hasta el final. Mostrarles el final. Pero será otro día. Está la delincuencia muy pesada en esta zona. Y todos los días están siendo enterradas muchas personas. Así es que ahorita hay mucha gente. No quiero por ahí tener alguna... Alguna falta de respeto que tomen de parte mía. Por eso no salgo de aquí. Ya hay un poquito de gente que se vino hacia este lado. Ustedes no la ven. Por eso me vine para acá. Pero hay muchísima gente en el panteón. Están enterrando. Están en un sepelio. Y creo que ya viene otro para acá. Así es que... Muchísimas gracias a todos. Quería que durara más el live, pero... Por respeto. Necesitamos cortar esta transmisión. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos en la noche. Al ratito les posteo la foto del lugar donde vamos a ir. Está muy cañón. Y la neta, les va a encantar. Tenemos igual el reto de las 5 mil. 5 mil compartidas. Y me ayudan más tarde con que compartan una vez. Dos veces o tres veces. Cada quien. Me ayudan muchísimo. En grupos. Los grupos que ustedes tengan. Con que compartan una vez, dos veces o tres veces. No se necesita más. Si somos 15 mil, 20 mil personas. Con que la mitad comparta una o dos veces. Con eso es más que suficiente. No les pido mucho. Les agradezco. Y lástima que tengan que cortar. Ya está llegando más gente. No me voy a asomar aquí tantito yo. Si ya hay más gente en el panteón. Yo creo que va a haber otro sepelio de este lado. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos vemos. Un punto de las 9 de la noche. Desde un lugar maldito. 9 de la noche. Ciudad México. 10, 11. 12 de la noche. Argentina. Chile. 11 de la noche. Perú. Creo más o menos por ahí. Y este. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la noche. Los que quieran entrar. VIP de la maldición. Manden inbox o whatsapp a la página. Ahorita ya están los. Tenemos a admins que están contestando. A ustedes. Tengan un poquito de paciencia. Porque a veces tardamos. Son muchos mensajes los que llegan. Así es que ya está abierto. Tienen hoy y mañana para inscribirse. No lo dejan hasta el final. Porque ya luego no pueden entrar. Por algún problema en su tarjeta. O que no encuentren en el grupo. Luego a veces hemos tardado. Más de 5 o 6 horas en ingresar. A una persona nada más. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. 9 de la noche. Desde Celaya, Guanajuato. Nos va a acompañar un seguidor de la página. Que conocimos en el panteón. Ayer estuvo con nosotros Gilberto. Hoy va a estar con nosotros. Otro seguidor de la página. Para que no entremos muchos a la locación. Vamos a entrar dos. Y a ver que encontramos. Porque ese lugar está bien cañón. Así es que les va a encantar. Ahorita les posteo la foto. Y van a ver. Ojalá que no se lo pierda. 9 de la noche. De ahí a las 9.45 de la noche. Nos vamos a YouTube. Y se va a poner buenísimo. Buenísimo esto. Suscríbanse al canal de YouTube. Si no lo han hecho. Para que les avise. Activen la campanita. Y aquí en Facebook. Pongan. Seguir. Y ver primero. Creo que se pone. No sé muy bien como sea. Pero bueno. Para que les llegue la notificación. Cuídense mucho. Y los que quieran estar en el VIP. VIP. Viernes. ¿Vieron algo atrás? Caminó algo atrás. Cabrón. Escuché clarito. Que caminó algo atrás. No es que no estaba viendo la pantalla. Muchas gracias a todos. Nos vemos. En la noche. Sale. Mauri Props. Este. No más like Omar. Usted no contesta. Déjenme. Déjenme bloquear a este amigo. Para de una vez. Si no va a dar like. Que se vaya. Mauri Props. Bye. Estás bloqueado en mi página. Ya no te vas a desbloquear. Cuídense mucho. Nos vemos. En las. Nueve de la noche. A las nueve de la noche. Nos vemos. Caminó y liso. Como respiro así. Y ahorita otra vez. Como que está respirando algo. No se ve nada. No se ve nada. Cuídense mucho. Nos vemos a las nueve de la noche. Bye. Bye.